El Gobierno de Castilla y La Mancha ha confirmado 897 casos por infección de coronavirus en Guadalajara y 128 fallecidos, es decir, 4 muertos más que hace 24 horas y 24 casos más. De los 897 casos confirmados, 270 siguen hospitalizados, lo que supone 17 más que el lunes. En cuanto a los centros sociosanitarios, en Guadalajara se mantiene la cifra de 20 centros con casos confirmados por COVID-19. A nivel regional, la Dirección General de Salud Pública ha confirmado 11.077 casos, 360 de los cuales necesitan respirador. Las altas ascienden a 1.353 y el número de fallecimientos es de 1.177.